Quiero que sepan los gringos que conmigo tres pelones Que yo no tengo la culpa de que sean unos huevones No vine a robarles nada, vengo a trabajar cabrón No necesito licencia ni una identificación Con estos papeles verdes que gané la construcción Me paseo por los rígues en puro troco, no, no Los gringos me miran feo, pero a mí se me resbala Yo vine a ganar dinero, no a que me hagan caravanas Si en mi rancho hubiera jalé, me regresaría mañana Dicen que los mexicanos le robamos sus trabajos No sabía que les gustaba sembrar y lavar sus baños Si ese cal es el que quieren, con gusto se los dejamos Los gringos me miran feo, pero a mí se me resbala Yo vine a ganar dinero, no a que me hagan caravanas Si en mi rancho hubiera jalé, me regresaría mañana